Dar palabras de lo que está sucediendo en Venezuela, el gobierno está desplegando las mismas tácticas represivas de anteriores dictadores, violando derechos humanos. Ellos se resisten a aceptar la posibilidad de una derrota y una transición. Esa es la realidad. Planes desesperados definitivamente, señores del señor Nicolás Maduro, quien quiere dirigir ahora a Venezuela desde otro país. Por eso es que tiene un avión liso y preparado, se encuentra totalmente desesperado este señor en Venezuela. Las cosas se le están complicando para el dictador. Hace algunas horas un funcionario de Estados Unidos ha repetido que la recompensa de 15 millones de dólares por quien entrega a Nicolás Maduro se encuentra activa. Señores, así lo ha dejado claro Marco Rubio, en donde en esos momentos le pide al gobierno de Joe Biden acelerar el proceso de orden de detención contra Maduro. Hay que pedir una alerta a la Interpol. Lo han dejado claro, ellos se resisten a aceptar la posibilidad de una derrota y una transición. Esa es la realidad y aunque cada vez más hay personas y sectores dentro del chavismo que dicen que esto es inevitable y empiezan incluso a considerar que a ellos les puede estar viniendo una solución negociada para unas elecciones con garantías para todas las partes y así poder avanzar con una transición compleja, sin duda, señores. Así como lo están escuchando, Maduro ha entrado en panic. Eso es lo que hace ahora Nicolás Maduro para poder reprimir hacia el pueblo. Y si lo han dejado claro, señores, esto definitivamente se complica cada vez más en el país de Venezuela. Maduro ha dejado claro, señores, ha confirmado que hay planes para eliminarlo. Así como lo están escuchando. Hay planes para eliminar a Alixador, para darlo de baja y que va a capturar, señores, a todos los que estén intentando hacer algo en su contra. Y esto puede ser realmente verdad, señores, porque todo esto es con el fin de asustar a quien, a María Corina Machado, cuando ella ha repetido que ha asegurado y ha dejado, ya ha confirmado que a nosotros no nos van a vetar. Ya tenemos planes de liberar a Venezuela a cualquier costo. Sabemos que Maduro está preparando mi captura, pero no lo van a lograr. Lo habría dejado claro María Corina Machado contundentemente, señores. Este mensaje se lo ha dejado claro al chavismo, pero no se va a doblegar, señores. No se va a estar doblegando porque sería el escenario y el panorama en que se fuera del Palacio de Miraflores, señores. Totalmente vigilado Nicolás Maduro. Escoltado una vez más porque el tema en estos momentos de cualquier acción por parte de la justicia internacional. Hay planes en Venezuela porque Maduro ha repetido que están intentando planes para eliminarme. Hay planes para darme de baja. Así lo habría dejado claro Nicolás Maduro, señores. En el Palacio de Miraflores, en Venezuela. Así como lo están escuchando, mis amigos, continuamos con más información. Fíjese ustedes, el gobierno de Joe Biden declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional de los Estados Unidos en Norteamérica. Ok, mis amigos, presten mucha atención a esta información importante porque la administración del país del norte ha asegurado que Venezuela es catalogada, señores. Así como lo escuchan, es catalogada como una emergencia internacional. Las importaciones ahora y exportaciones, todas estas sustancias están llegando hasta lo más profundo de Europa. Y ahora Nicolás Maduro es el principal culpable de todo esto. El régimen fue catalogado como un peligro para el continente. Países latinoamericanos aseguran que sus jóvenes están cayendo en todos estos vicios y sustancias que son salidas de Venezuela, Cuba y Colombia. Son países que no hacen nada para solucionar toda esta problemática internacional. Ahora uno de los mayores aliados de Nicolás Maduro, como sabemos, es Gustavo Petro, el presidente colombiano. Ambos son acusados por ser grandes narcoterroristas. Por eso el país estadounidense ha realizado fuertes acciones contra estas personas. El Comando Sur habría activado operaciones de máxima unidad y presión para derrocar así definitivamente a todos estos transportes de sustancias ilícitas. Y ya el grupo elite, señores del Comando Sur, se encuentra en el Caribe frente a las costas venezolanas, erradicando todas estas organizaciones criminales asociadas al régimen, señores. Nada más y nada menos que de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, mis amigos. Así como lo escuchan, vamos con más información. Precisamente Nicolás Maduro ha sido acusado gravemente. Y es por eso que el dictador ahora se está viendo implicado en varias culpabilidades, que lo podrían conllevar a ser juzgado ante la Corte Penal Internacional por sus múltiples delitos en Venezuela. Por eso el pueblo ahora lucha por sus derechos y piden acciones contundentes para derrocar a este gobierno que está sobrepasando todos los límites los cuales eran prohibidos de pasar. Mientras que por otra parte, la oposición, como sabemos, de Venezuela, señores, ha denunciado las últimas protestas ante el Consejo General de las Naciones Unidas para que le impongan urgentemente un pare a todo esto que está sucediendo, señores, en el país caribeño. La oposición ha realizado un llamado bastante importante a toda la comunidad internacional para que apoyen cualquier acción que derroque a Nicolás Maduro definitivamente del cargo, señores. Salga definitivamente este régimen del poder porque el pueblo lo está pidiendo a grito. Y se pueden realizar definitivamente elecciones democráticas, libres y justas en el país caribeño, mis amigos. Así como lo están escuchando, vamos a ver dónde va a parar toda esta situación. Crece la tensión en el país de Venezuela entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. Continuamos con más información. Y continuando con más titulares del momento, vergüenza mundial. Nicolás Maduro es el candidato presidencial del chavismo en Venezuela. El régimen sigue su plan de perpetuarse. Así como lo escuchan, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue elegido por su partido para buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones del 28 de julio. Reunido en asambleas en diferentes estados del país, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, PESUD, decidió por Maduro de 61 años, que ya figuraba como el candidato natural. De hecho, nadie desafió su postulación dentro de un chavismo muy disciplinado en tiempos electorales. Las bases del PESUD decidieron al Nicolás Maduro como candidato presidencial. 4.240.032 participaron. Escribió en su cuenta de X, Diosdado Cabello, considerado número 2 del chavismo y vicepresidente del PESUD. Tras que por otra parte, sabemos que la dictadura de Venezuela busca una oposición nominal y observadores colaboracionistas. Desde hace dos años, quizás tres, se comenzó a hablar de la nueva estrategia para lidiar con el tirano. Menos sanciones, más diálogo y por supuesto, más petróleo. Sin embargo, la gran sorpresa fue María Corina Machado. Eso nadie lo vio venir, mis amigos. Así como lo están escuchando, la dama de hierro es la piedra en el zapato de toda esta dictadura en Venezuela, porque ahora la dirigente opositora habría desbaratado todos los planes de la dictadura. Un 92% de respaldo popular le dio lugar que Maduro y la comunidad internacional le negaban. Ella ha dejado claro que su lucha es hasta el final y que la dignidad del pueblo no se negocia. La cohabilitación no es un cáncer que se niega a morir de vejez. Hubies, alto funcionario estadounidense, de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo que lo más importante no es el candidato, sino el proceso. Se equivocó. María Corina Machado ha demostrado que sí existe diferencia. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, es otro devoto de la cohabitación con el tirano. Ha dicho con harto cinismo que la oposición debe dejar de lloriquear y buscarse a otro candidato. Es decir, que el chavismo siga haciendo añicos al país por 25 años más. La derrota moral. El Partido Socialista Unido de Venezuela realizó un simulacro de primarias. Según el oficialismo, 4.2 millones de militantes participaron en la consulta, debate y postulación. En la práctica jamás hubo una consulta ni mucho menos debate. Maduro siempre fue el candidato único. Bajo la sombra de Chávez, el 5 de marzo, fecha del fallecimiento de Hugo Chávez, el Consejo Nacional Electoral anunció la celebración de elecciones presidenciales el próximo 28 de julio, justo el día del nacimiento del tirano. ¿Todavía alguien duda de que habrá fraude en Venezuela? ¿Será que no? Pues no queda ninguna duda. Maduro quiere una oposición sumisa y omisa, complaciente y nominal. Los candidatos de papel ya están listos. Fueron diseñados a la medida de las aspiraciones del tirano. Dicen que quieren salvar a Venezuela, pero solo quieren salvarse a sí mismos. Canibalismo político. Una farsa bien observada. El régimen de Venezuela ha sentado las bases para un fraude monumental que inhabilitó a la competencia real. Ahora se anuncia la invitación de observadores de la ONU, CARICON, CHELAT, Unión Europea y hasta la Unión Africana. Ahora, mis amigos, vamos a ver con qué va a salir este régimen porque, que quede claro, Venezuela no tendrá elecciones y no votaciones al estilo Cuba y Nicaragua. Un proceso lleno de inhabilitaciones, persecuciones y cárcel. Es por eso que el tirano necesita una oposición nominal y una observación colaboracionista, actores de reparto para garantizar su gran farsa. El mundo al revés. Mientras la comunidad internacional tiene como prioridad contener la migración y garantizar el petróleo, para los venezolanos lo más importante es la libertad y el fin de 25 años del régimen corrupto, inepto y empobrecedor. Nicolás Maduro podría ser detenido, señores. Ese es el pedido que hace el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio. Ya condenaron a Nicolás Maduro, señores, como sabemos, por corrupción. Argumentan que la detención sería válida en estos momentos. El pedido internacional es para que aceleren la orden de petición de captura contra Maduro. Y eso no es todo, señores. Se ha confirmado también que nuevas aeronaves de Estados Unidos han sobrevolado en el espacio aéreo venezolano, en donde tienen plenamente vigilados, señores, a Nicolás Maduro, aviones espías. Así como lo escuchan, señores, aviones espías norteamericanos no dejan dormir a Nicolás Maduro porque han estado incursionando y han estado vigilando. Y esto se da después de que María Corina Machado, quien sabemos que es la contendora más fuerte de Nicolás Maduro de la oposición, hace pocos días fue atacada directamente por los colectivos. Mis amigos, sabemos que intentaron eliminar a María Corina Machado. Y Estados Unidos ahora sigue movilizando aviones en donde tienen totalmente vigilado al dictador venezolano. Esta es una noticia muy importante, señores, y está confirmada. Tropas norteamericanas están acomodando su artillería en Guyana y esto solo deja claro, señores, que se acaba de activar la fase final. Porque Maduro está tratando ahora de ganar tiempo para no entregar el poder como sabemos. Y eso no es todo. También dieron una información importante de que Padrino López, señores, quien sabemos es un alto mando militar del régimen en Venezuela. Le han dejado claro que si él quiere negociar en esos momentos, le dieron la carta blanca a Padrino López para que llegue a una negociación con Estados Unidos. Si, señores, así como lo escuchan, Padrino López llegará a aceptar esa negociación, Maduro inmediatamente perdería el poder. Porque Padrino López podría llamar a un alzamiento militar, pero total, señores, ya que maneja todas las tropas. En un acto, Nicolás Maduro desesperado ha decidido pedirle a la FAN que desplieguen toda su artillería. Saquen, señores, la artillería aérea marítima terrestres las 24 horas. Maduro activa plan de protección para él. Y en estos momentos, señores, solo se les puede decir que tienen vigilado y rodeado a Nicolás Maduro en Venezuela. Las señoras, hay tensión en Miraflores, por lo que pueda llegar a pasar, mis amigos. Algo puede estar pasando en los últimos momentos. Vamos con más información. Repetimos, señores, que han confirmado a aviones espías, señores, quienes ingresan indebidamente a la región de información de vuelos, señores. Así lo han dado a conocer por sus siglas en inglés. Bajo el control de nuestro país, incumplieron la seguridad aeronáutica. Ha repetido la FAN. En donde han confirmado que el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada de Venezuela ha denunciado nuevas incursiones de aviones espías de los Estados Unidos.